Ciudad de santuario en las que se busca proteger a los indocumentados, nada menos que 13 condados de Texas han solicitado sumarse al programa federal para colaborar con autoridades de inmigración en identificar y detener a indocumentados. Víctor Hugo Rodríguez nos cuenta. El esposo de la señora Mónica González fue deportado tras haber detenido en el sur de Houston, Texas, por conducir su camioneta con una luz trasera rota y por presentar una licencia de manejo vencida. Cuando mi esposo le mostró la licencia y él se dio cuenta que la licencia estaba ya vencida, fue cuando le dijo que lo tenía que arrestar. De los 254 condados en el estado de Texas, dos tienen acuerdos bajo la 287G con el gobierno federal y un total de 13 han solicitado recientemente a la agencia de inmigración que los incluya como participantes en este programa y así poder verificar el estatus migratorio de las personas que arrestan incluso por infracciones menores. Que si hubiera sido como una persona americana, dice, o sea, nada más le dan un ticket, eso no es motivo de arresto. Y es que lo que sucedió con el señor Gerardo al ser detenido en una parada de tránsito pudiese ocurrir con más frecuencia, ya que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva pidiéndole a las agencias del orden que participen en el programa 287G. Este programa permite que los oficiales de la policía cooperen con los agentes de ICE. Aquí es donde viene el profiling y toda la cosa, porque cómo tú sabes que alguien es ilegal, porque es brown, es marrón, ese es el problema. Este abogado de la Unión de Libertades Civiles considera que ese programa fomenta la discriminación racial, desvía los recursos de seguridad pública y disminuye la confianza entre las fuerzas policiales y las comunidades. Por su parte, Mónica, quien llegó hace 20 años a Estados Unidos junto a su esposo, ahora tendrá que trabajar el doble para hacerse cargo de sus cuatro hijos. La chiquita en la noche se acuesta con miedo, como también diciendo, te puede pasar lo mismo a ti. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...